Música Música Esta mañana escuché en el jardín de tu casa Una canción que decía algo parecido A lo que venía pensando Mientras tú leías un libro Y me quedé sin palabras Porque no tuve ni tengo el valor de decirlo Que me hubiera casado contigo De haberme lo pedido Y luego me he ido Y me han venido de golpe Las cosas que te hubiera dicho Las cosas que nunca te digo Porque siempre me pasa lo mismo Y luego me he ido Y me han venido de golpe Las cosas que te hubiera dicho Las cosas que nunca te digo Porque siempre me pasa lo mismo Música 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 Y luego me he ido Y me han venido de golpe Y me han venido de golpe Las cosas que te hubiera dicho Las cosas que nunca te digo Música Porque siempre me pasa lo mismo Música Y luego me he ido Y me han venido de golpe Las cosas que te hubiera dicho Las cosas que nunca te digo Y luego me he ido Y luego me he ido Y me han venido de golpe Las cosas que te hubiera dicho Las cosas que nunca te digo Y luego me he ido Música